La rectoría, la Dirección de Bienestar Universitario y el Departamento de Estudios Generales, con el apoyo de la Dirección de Comunicaciones, llevó a cabo el Encuentro Institucional de Primer Semestre, actividad que durante todo un día se desarrolla en honor a los jóvenes que ingresaron a la Alma Mater en este periodo académico. El encuentro es también el espacio para que los nuevos miembros de Unimagdalena conozcan su institución, las oportunidades que les brindan, los proyectos a desarrollar y a sus directivas en cabeza del rector, Dr. Ruth Berescorcia Caballero. En el evento de bienvenida, el rector presentó un balance a los nuevos estudiantes, demostrándoles que la Universidad del Magdalena le apuesta a brindar una educación superior de calidad, de allí el interés en fortalecer los espacios de aprendizaje en que se forman sus jóvenes. Con una inversión de 7 mil millones de pesos destinados a la construcción, adecuación y dotación de nuevos ambientes de estudio, la alta dirección sigue trabajando por la excelencia académica. Creo que definitivamente se traduce en una oportunidad muy importante de cursar estudios en sus carreras de educación superior en una universidad a portas de la acreditación y con una inversión muy importante, no solo en el talento humano, sino también en infraestructura, en recursos de laboratorio, sobre todo en estas inversiones próximas a realizarse, la nueva biblioteca, el centro de bienestar universitario, el nuevo edificio de aulas, el río Magdalena, que con esto en los próximos dos años tendremos una infraestructura para dar respuesta a los más de 15 mil estudiantes presenciales que ya hoy registramos y alrededor de 6 mil o casi 6 mil 500 estudiantes en educación a distancia. Con estas inversiones la universidad acompaña también los excelentes resultados en materia de investigación, teniendo en cuenta que hoy 34 grupos son reconocidos por conciencias en su última convocatoria y de ellos un 22% alcanzó un reconocimiento de alta calidad. Ahí debe estar el semillero que va a engrosar los grupos y que va a ser el futuro relevo generacional de no solamente de los investigadores, sino de los profesores y de todo lo que es la parte que hace investigación, que hace docencia y que hace extensión. De hecho, pues ahí están los futuros profesionales que van a contribuir en la transformación del territorio. Muy complacido de tener esta nueva cohorte de estudiantes en la universidad, más de 2.300 jóvenes que ingresan en los diferentes programas que ofrece la universidad. Esto es darle continuidad a ese gran proyecto académico donde existe el compromiso, de acuerdo a nuestro proyecto educativo institucional, de formar los profesionales que necesita la región y que necesita el país. Creo que la universidad viene también cumpliendo con las expectativas que tiene la familia, que tiene la sociedad al recibir cada vez más jóvenes en los diferentes programas. Seguiremos como institución tratando de ampliar la cobertura y de fortalecer cada vez los procesos misionales de la universidad. Los nuevos estudiantes de la familia Unimandalena también serán beneficiados con las obras de infraestructura a construirse como son biblioteca que tendrá capacidad para 1.569 personas, el Centro de Bienestar Universitario, el Edificio de Aulas Río Magdalena y el nuevo acceso al campus universitario con una inversión superior a los 60.000 millones de pesos. El encuentro institucional de primer semestre que da la bienvenida a los primíparos como cariñosamente se le llama a los recién ingresados a la institución premia de entrada la capacidad académica de los muchachos al reconocerle los primeros lugares en el examen de admisión en cada programa académico. La Universidad del Magdalena tiene este semestre 2.263 estudiantes nuevos en sus 22 programas de estudio. De ellos, 22 alcanzaron el mejor puntaje en cada uno de los exámenes de admisión, por lo que la alta dirección les reconoció su capacidad intelectual. Fue impactante cuando me dijeron que estaba entre el primer puesto de psicología, pero la verdad, o sea, lo que espero principalmente para mi carrera es tratar de, siquiera entrar a las becas para el próximo semestre y desarrollar mi carrera perfectamente y si se puede aportar algo para la universidad aún mejor. Agradecer también al rector Rutberg por las gestiones que ha adelantado, la acreditación, las ayudantías estudiantiles, los refrigerios, los almuerzos, todo eso mejora la calidad del estudiante para desarrollarse mejor en el ámbito de lo que es estudiar la carrera. Fue una noticia sorpresiva y agradable, ya que uno no espera que una universidad en la que uno entra le dé ese reconocimiento y pues agradecerle al director, a todos los directivos de la universidad por todo eso que hacen para estimular al estudiante desde el principio hasta el final. Para mí es un gran honor que se han reconocido mis esfuerzos, yo traté de dar lo mejor que tenía de mí para mi ingreso a la universidad y espero que así sea por el resto de mi carrera, voy a seguir dando todo lo que pueda ofrecer a la universidad. Para los recién ingresados universitarios, recibir un elemento tan primordial hoy en día como es un computador portátil, se convierte en una herramienta de trabajo para seguir mejorando sus capacidades. No sabía que había obtenido el primer puesto, fue sorpresa realmente y estoy muy agradecida con Dios, la universidad y la vida por esta oportunidad y por este regalo tan chévere que me dieron. No me lo esperaba tampoco, muy buenos los incentivos que da la universidad y pues el primer semestre muy bacán, la bienvenida estuvo muy buena, el evento ha estado muy chévere y sin palabras, muy buena bienvenida a la universidad a sus estudiantes. En la compra de computadores portátiles destinados para incentivar la buena labor académica de los estudiantes, la Universidad del Magdalena ha invertido más de 100 millones de pesos desde el año 2010. El Encuentro Institucional de Estudiantes de Primer Semestre de la Universidad del Magdalena es un espacio que se desarrolla desde el año 2009 y tiene la finalidad de brindar a los nuevos integrantes de la familia Unimagdalena una cálida bienvenida. En la actividad organizada por la Dirección de Bienestar Universitario, desde el primer momento en que llegan los jóvenes al Centro de Convenciones de Pozos Colorados, el encuentro se convierte en una gran aventura vivida desde principio a fin. Me siento feliz, pues todos estamos contentos porque yo no me lo esperaba, nunca había tenido un recibimiento como alumna nueva en ninguna universidad, pues es primera vez que entro y pues felices todos porque estamos disfrutando acá la fiesta de todos nosotros que es la primi parada como le decimos todos. Muy rica la bienvenida que nos dan de la universidad, hacia nosotros los estudiantes de primer semestre, todos muy organizados, muy bonito el escenario del artista invitado, pues esperamos gozarnos de esto y rico estar en la universidad. Es un momento muy agradable, pues compartiendo con las demás personas de diferentes carreras, conociendo pues diferentes personalidades y también disfrutando esta gran bienvenida que nos está dando la Universidad de Magdalena. Todo un equipo se dispone para que la logística del encuentro no falle y es así como el transporte de los muchachos de la universidad al centro de convenciones, entrega de souvenir, presentación de conferencistas y artistas universitarios e invitados especiales se coordinan desde Bienestar Universitario. Hay una mejor logística cada semestre, nos sentimos muy contentos con la satisfacción de haber cumplido, creo que los estudiantes con esta charla que recibieron de Tony, esa persona que les mandó un mensaje muy claro de que sí podemos, que no nos podemos dejar vencer por el miedo o por las limitaciones físicas que tengamos, lo importante es que lo que sintamos en el corazón y los retos que la vida cada día nos pone. Creo que son eventos que deben mantenerse en la universidad en el tiempo y que seguramente nos tocará tomar una decisión también al futuro de dónde realizarlo, porque con los más de 2.200 estudiantes que estamos recibiendo cada semestre, ya el espacio se nos ha quedado un poco pequeño. Me ha parecido muy chévere, muy bacano, sobre todo los artistas, muy organizados, muy divertidos y me he sabido pasarla bien. Verdaderamente fue algo muy bien organizado, bien programado, el conferencista, eso fue en serio lo que más me llamó la atención, me gustó mucho cómo han manejado todos. Una logística increíble, no es fácil hacerlo, comida, transporte, lugar, todo es bien. Muchísimas gracias, es un evento muy bien organizado, nos sentimos muy cómodos, me parece muy bien de la universidad. En este semestre académico se vincularon 1.146 estudiantes oriundos de colegios de Santa Marta, 561 vienen de los municipios del Magdalena, 419 del resto de la región Caribe, 200 del interior del país y 14 extranjeros. El encuentro institucional de primer semestre contó en esta ocasión con la participación del cantante Tony Meléndez, encargado de invitar a cada estudiante a asumir una actitud positiva ante la vida, a vencer los obstáculos y a creer en sí mismos. Los jóvenes también se deleitaron con el show musical de Twister el Rey, exponente del género popular champeta. El artista y motivador nicaragüense, conocido mundialmente por tocar la guitarra con los pies, compartió su charla No me digas que no puedes, así como su música, sus canciones y sus palabras ante los más de 2.000 estudiantes. Esperanza, esa palabra para mí es una lucecita que tal vez se enciende, tal vez en una canción o alguien te abraza o en una etapa de tu vida, algo sentís que cambia. Y esa esperanza es lo que quiero para ellos. Ellos están empezando una nueva etapa. Y al principio es, ok, es una fiesta, vamos a party, vamos a tener mucha alegría y pasarlo alegre. Pero no puede ser solo eso. Tiene que ser dedicación a su trabajo, a la escuela, al colegio, tu estudio, tu profesión. Hay unos que tal vez ya están casados o se van a casar. Tienes que dar un poquito de balance en este mundo a todo eso. Tener a Tony aquí, siguiendo ese deseo que el Santo Padre Juan Pablo II, de llevar esperanza a todo el mundo, creo que es eso lo que has venido haciendo. Y aquí nos has traído esperanza en estas dos ocasiones y seguramente esto nos va a permitir seguir creciendo a todos. Yo les pido a todos ustedes, por favor, que se pongan de pie y le den un fuerte aplauso a Tony por estar aquí. En la Bienvenida se realizó una muestra cultural representada por el Grupo de Danza de la Universidad y como invitada especial, la Reina Nacional del Folclor, Cindy Rodríguez Ariza, quien también es estudiante del programa de Psicología de la Universidad del Magdalena. El mensaje que yo le envío a los estudiantes de primer semestre es que participen de todas las actividades y todas las oportunidades que la Universidad del Magdalena brinda para nuestra formación integral, no únicamente nuestra formación académica, porque esta formación integral desarrolla una gran cantidad de habilidades y estrategias que lo que hacen es complementar nuestra parte profesional. La Universidad no solo te brinda las oportunidades de que lo hagas, sino que también te brinda los espacios. Los profesores, los docentes te apoyan mucho en que tú puedas participar de todos estos eventos, de los viajes que de pronto tengas que hacer en representación de la Universidad, así mismo de las ganancias que podemos obtener por eso, como becas o otros beneficios que también podemos obtener por participar en este tipo de actividades. Esta integración universitaria terminó con toda la energía del cantante cartagenero, Twister el Rey, quien ha traspasado las fronteras con su pegajosa champeta, La Espeluca. Bueno, es muy chévere, muy chévere, la juventud siempre es el futuro de las generaciones, entonces para mí es un placer aquí cantarles, digamos que como en su recibimiento a la universidad. De esta manera, los estudiantes de primer semestre de Unimandalena vivieron una jornada que de seguro quedará en su memoria y en sus corazones. ¡Suscríbete al canal!